Hola, ¿cómo están mis amigos de nuestra comunidad de Libre Pensadores? Y bienvenidos como todos los días a nuestra serie Despertando Conciencias. Y como siempre, yo se los cuento y ustedes sacan sus propias conclusiones. Hoy, con dos de las noticias más importantes de las últimas horas. Aparcan la Casa Blanca con poderoso rayo de energía. Irán y Estados Unidos chocan en el Golfo Pérsico. Les diremos qué está pasando. El bloque de países enemigos de los Estados Unidos están embarcados en una guerra asimétrica que tiene muchas vertientes y que son cada vez más impredecibles. Porque nadie está preparado para defenderse de lo que no ve. Y no estoy hablando de fantasmas, amigos nuestros. Se trata del uso de armas no convencionales que pueden hacer muchísimo daño y que están siendo utilizadas por el bloque antiimperialista mientras los Estados Unidos se está enfrentando a sus enemigos con sanciones y con presencia militar en las diversas zonas del planeta. Varios extraños hechos han venido ocurriendo contra embajadas, destacamentos militares en Medio Oriente y este último que se produjo contra la Casa Blanca. En los incidentes han sido afectados además de personal militar varios diplomáticos de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana en 2016 y el incidente más reciente fue dirigido contra la Casa Blanca de acuerdo con la descripción de los acontecimientos. Se trató de un misterioso rayo de energía que causó fuertes síntomas en varios funcionarios como por ejemplo vértigo, desorientación, fuertes dolores de cabeza y náuseas. En estos momentos tanto el Pentágono como la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, NSA se encuentran realizando una exhaustiva investigación y ya han recopilado importantes datos de los sensores instalados en el perímetro de la Casa Blanca. Hace alrededor de tres semanas fue informado por Jen Psaki, la portavoz de la Casa Blanca y no sé si fue que lo hizo intencionalmente sobre la ausencia del presidente de los Estados Unidos de la oficina Oval en un hecho que sorprendió a los periodistas presentes en la rueda de prensa. Psaki dijo que el presidente no permanecía por algunos días en las instalaciones de gobierno. Además también se reportó que el mandatario abandonaba la Casa Blanca de cuando en cuando y en especial los fines de semana para dirigirse a su casa privada en Delaware. ¿Tendrá algo que ver la ausencia del presidente con los incidentes de los ataques con los rayos de energía? Aunque esto aún no se ha confirmado lo más probable es que sí. Estados Unidos investiga el misterioso ataque de energía dirigida en un hecho sucedido a escasos metros de la Casa Blanca. Un portavoz del Pentágono informó que varias agencias federales de los Estados Unidos están investigando al menos dos incidentes en suelo estadounidense incluido otro que se produjo cerca de la Casa Blanca en noviembre del año pasado. Es decir, que con este ya serían dos y que parecen similares a ataques misteriosos e invisibles que han provocado síntomas debilitantes en el personal estadounidense que trabaja en el extranjero. Varias fuentes familiarizadas con el asunto le dijeron a CNN que si bien el Pentágono y otras agencias no han llegado a conclusiones claras sobre lo sucedido el hecho de que tales ataques hayan tenido lugar en los propios jardines de la Casa Blanca es particularmente alarmante. Fuentes allegadas al servicio secreto dijeron que se habían instalado sensores en el perímetro de la sede de gobierno y también en el Capitolio en Washington DC para detectar los ataques de energía dirigida. Amigos nuestros, aquí la pregunta es ¿de dónde vienen estos ataques? ¿y cuál es el origen del misterioso rayo de energía dirigida? Los funcionarios de defensa informaron a los congresistas que integran los comités de servicios armados del Senado y de la Cámara de Representantes sobre el asunto a principios del mes de abril incluido el último incidente cerca de la Casa Blanca. Por ahora lo que se sabe es que varios funcionarios del gobierno norteamericano sufrieron síntomas como los producidos por los rayos de energía dirigida. Este incidente que ocurrió cerca de la IFSE el Gran Césped o al lado en el lado sur de la Casa Blanca enfermó además de otros a un funcionario del Consejo de Seguridad Nacional según los informes del Servicio Secreto y según también informes de fuentes estadounidenses actuales y anteriores que están familiarizadas con el asunto. Estos también lo confirmaron. En un episodio separado en 2019 un funcionario de la Casa Blanca informó de un ataque similar mientras paseaba a su perro en un suburbio de Virginia. Los enfermos afectados en el extranjero informaron síntomas similares a los agentes de la CIA y al Departamento de Estado y los funcionarios rápidamente comenzaron a investigar el incidente como un posible ataque del síndrome de la Habana. Ese nombre se refiere a los síntomas inexplicables que el personal estadounidense en Cuba comenzó a experimentar a fines del 2016. Un conjunto de síntomas que incluyen estallidos de oído, vértigo, dolores de cabeza, punzantes y náuseas a veces acompañados de un ruido direccional penetrante no identificado han sido comunes en los diferentes incidentes. Durante mucho tiempo han circulado rumores en Washington sobre incidentes similares dentro de Estados Unidos. Si bien los episodios recientes alrededor de Washington parecen similares a los ataques anteriores que afectaron a diplomáticos oficiales de la CIA y otro personal estadounidense que prestan servicios en Cuba en Rusia y China los investigadores no han determinado si los incidentes desconcertantes en los Estados Unidos están conectados a los que han ocurrido en el extranjero y tampoco han dicho quién puede estar detrás de todos de todos los incidentes según dijeron las fuentes también a la CNN. Ahora un experto en armas de microondas perteneciente al Pentágono dijo que en el incidente que les ocurrió a varios agentes de la CIA se utilizó un arma de microondas real y que varios análisis en el caso de ataques sónicos han producido daño cerebral en el personal de la embajada de los Estados Unidos en La Habana. ¿Qué les parece esto señores? Los funcionarios de defensa que informaron a los legisladores dijeron que era posible que Rusia estuviera detrás de los ataques pero no tenían suficiente información para decirlo con certeza. Otro funcionario estadounidense involucrado en la investigación en ese momento dijo que China también estaba entre los sospechosos de los ataques. Estados Unidos ha luchado por comprender estos ataques desde el 2016 y 2017 cuando el personal diplomático y de inteligencia en Cuba comenzó a informar síntomas alarmantes que se manifestaban al parecer de la nada. Los funcionarios de inteligencia y defensa se han mostrado reacios a hablar públicamente sobre los extraños incidentes y algunos de los afectados se han quejado públicamente de que la CIA no se tomó el asunto suficientemente en serio al menos inicialmente es decir en 2016 pareciera que a los funcionarios afectados les está prohibido hablar del tema sin embargo uno de ellos quien no quiso dar su nombre por obvias razones dijo que los incidentes son muy graves y han dejado incapacitados a varios de sus colegas los ataques condujeron a una dramática reducción del personal de la embajada en La Habana que ya en 2017 estaba bajo la administración del expresidente Donald Trump el personal de las embajadas en Rusia y China también informó de incidentes inexplicables muy similares aunque no hay consenso sobre las causas de los síntomas un estudio patrocinado por el Departamento de Estado descubrió que probablemente fueron el resultado de ataques con rayos de energía de microondas señores y la segunda noticia que traemos hoy Irán y Estados Unidos chocan en el Golfo Pérsico todos sabemos que varios países árabes están conformando un bloque para luchar contra las pretensiones iraníes de apoderarse del Golfo Pérsico a través de la financiación de grupos terroristas como Hamas Hezbollah y la Yihad Islámica etc la zona que les estoy señalando es la más rica en petróleo del planeta y está compartida por varios países entre ellos Arabia Saudita Emiratos Árabes Unidos Siria Irak Kuwait Qatar e Irán y dejé para mencionar estos dos últimos países porque es aquí donde radica la división entre los países árabes porque Qatar e Irán han conformado el bloque del mal del Medio Oriente llamado así por varios analistas y se están enfrentando a sus dos vecinos en el Golfo Pérsico Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos estos dos últimos son aliados incondicionales de Washington ahora es por el Golfo Pérsico por donde sale el 70% del petróleo que consume el mundo entero y Estados Unidos está allí para garantizar que ese petróleo llegue a su destino incluso a los Estados Unidos el Golfo Pérsico se ha convertido en el sitio obligado del choque entre los buques armados de Washington y los de Teherán y desde hace varios años se vienen presentando serias escaramuzas entre los dos países que son archienemigos el informe que tenemos es que la Armada de Irán hostigó una vez más a los barcos estadounidenses que operan en el Golfo Pérsico esta vez llegando a unos 62 metros de los barcos de los Estados Unidos este lunes por la noche lo que provocó que uno de los barcos estadounidenses hiciera disparos de advertencia según la comandante Rebeca Rebarich portavoz de la quinta flota de la Marina de los Estados Unidos tres embarcaciones rápidas de ataque costero de la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica GRI se acercaron a 62 metros del USS Fireball un barco costero de patrulla de la Armada norteamericana y del guardacostas Barono dijo la comandante Rebarich en un comunicado de acuerdo a la descripción de los hechos los barcos iraníes siguieron operando cerca de los barcos estadounidenses a pesar de las repetidas advertencias de puente a puente y a través de megáfonos en respuesta el Fireball hizo disparos de advertencia dijo la comandante Rebarich después de los cuales los barcos iraníes retrocedieron a una distancia segura señores la distancia que el Pentágono ha determinado como mínima para evitar una confrontación directa son 100 metros que relativamente es muy poco espacio dentro de los cuales los buques de la Marina de los Estados Unidos tienen la orden perentoria de disparar y esta vez los patrulleros iraníes estuvieron muy cerca de causar un grave problema de confrontación directa la comandante Rebarich de la quinta flota estadounidense dijo que la próxima vez darán en sus objetivos lo que ya suena a una potencial confrontación toda vez que Irán no cede en sus pretensiones de hostigar a Arabia Saudita y a la flota norteamericana Rebarich dijo que a lo largo del incidente las fuerzas estadounidenses se comunicaron proactivamente con los buques de la Guardia Revolucional iraní y ejecutaron respuestas planificadas previamente para reducir el riesgo de errores de cálculo y la escalada de la situación el incidente marca la segunda vez en el mes de abril que barcos de la armada iraní han acosado a barcos estadounidenses en el Golfo Pérsico el pasado 2 de abril cuatro barcos de la GRI incluidas tres naves de ataque rápido y una embarcación de apoyo se acercaron a unos 64 metros de los guardacostas estadounidenses completando dos graves incidentes solo en el mes de abril amigos nuestros aquí la pregunta es ¿habrá una próxima vez? lamentablemente creo que sí señores porque el gobierno de los ayatolas persas no va a ceder porque están basados en sus creencias religiosas para ellos el enemigo es occidente y hay que derrotar a los Estados Unidos pero otras preguntas son ¿cómo conseguirán derrotar a los Estados Unidos provocarán un enfrentamiento los iraníes en el Golfo Pérsico? estas preguntas quedan para ustedes amigos por hoy no es más señores yo se los cuento y ustedes sacan sus propias conclusiones para el cierre les dejo dos interrogantes uno ¿creen ustedes que los Estados Unidos está siendo atacado con rayos de energía invisibles? y dos ¿qué pasaría en el momento en que un barco iraní choque en vista o ataque a un barco de la Marina Norteamericana? envíennos por favor sus opiniones acerca de este programa y como siempre nosotros nos quedamos a la espera de todas sus respuestas amigos de nuestra comunidad de librepensadores muchas gracias por su compañía tenemos una cita en el próximo programa